Los festejos por el triunfo del campeonato obtenido por Barcelona se llevarán a cabo en diferentes sectores de Guayaquil. A continuación les mostramos el ambiente de Algarabía en las celebraciones de los hinchas canarios. Poseídos por la Algarabía. Miles de barcelonistas celebraron en todas partes de Guayaquil al único ídolo del Ecuador. En la avenida Quito los hinchas se adueñaron de la vía por varios minutos expresando su furor. Muchos conductores estaban molestos, pero porque no podían bajarse a celebrar. Esa es la alegría para esta Navidad que nos da el ídolo. ¡Que viva Barcelona! La 9 de octubre, tradicional punto de concentración, fue testigo una vez más de cuál es la hinchada más numerosa del país. El ídolo, el ídolo ha demostrado que siempre es un mejor, ¡toda la vida! Este Barcelona rompió récord, todo ha roto. Este Barcelona la mejor dirigencia. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos caballitos! ¡A ti! Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, todos fundidos en un abrazo de gloria. Hasta un ambiente de carnaval se vivió en medio de la euforia. ¡Vamos! 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 En Urdeza, una gigante estrella 15, daba la bienvenida a los seguidores amarillos. ¡Vamos! 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 Luego del partido, la calle Víctor Emilio Estrada se convirtió en una discoteca al aire libre. ¡Vamos! 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 Algunos dieron su propia vuelta olímpica con la copa. Un festejo digno para un equipo que continúa demostrando compasión y hazañas convertidas en récords porque es el amo y soberano en el fútbol ecuatoriano. ¡Vamos! El día viviré vistiendo la marina de noche a la oscura me acompañará. ¡Vamos! 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 Informó y upció a la salazana. Me voy...